Será el próximo viernes cuando las autoridades del ayuntamiento le resuelvan sus peticiones a los policías de Cancún que ayer amagaron con irse a paro de labores si no les pagaban el recurso del programa de fortalecimiento para la seguridad y nivelar el sueldo de los policías homologados. Previo a este acuerdo, los elementos se quejaron por la falta de apoyo, la falta de uniformes y botas. Fue entonces que el secretario general del ayuntamiento Guillermo Brands, el oficial mayor Héctor Contreras Mercader y el jefe policiaco Darwin Puca Costa se hicieron presentes definiendo que sería el viernes cuando les darán la fecha de pago y los montos. Es importante mencionar que además se acordó que los policías no homologados pero que estén en operativos tendrá un incremento de aproximadamente mil pesos quincenales a partir del 15 de diciembre. Por otro lado, durante la sesión ordinaria de Cabildo en Solidaridad, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad el acuerdo que autoriza otorgar un bono único a favor de los policías beneficiados por el gobierno federal a través del programa de fortalecimiento para la seguridad y se instruyó a otorgar a cada policía un bono único en beneficio de sus familias.